¿Por qué no entras por la puerta de servicio? O yo que sea, pregúntale al joven. Ella entra por donde yo quiera que entre, Leopoldina. ¿Estamos? La bolsa de comestibles para esta, Fermina. Toma y vete. Renata Flores, una famosa actriz que debutó en Televisa para 1987, fue villana de la telenovela Rosa Salvaje, pero el destino le tendría una sorpresa. Debido a su inestable situación económica, se vio orillada a vivir en la calle. ¿Todavía está aquí esa zarrapastrosa? Por los vientos que soplan, estoy por creer que también va a dormir aquí bajo este techo. Mato a Ricardo, eso te lo juro. La hubiera visto comiendo en la mesa. Daba asco. Tiraba toda la sopa, sentada de mala manera. Disfrutó de las mieles del éxito por años. En la década de los 80 y 90 participó en decenas de telenovelas como Fuego en la sangre, Carita de Ángel, La Usurpadora, Vivan los niños, mi querida Isabel y Cuidado con el Ángel, por mencionar algunas. Y yo quisiera morirme. No diga eso, señora. Con morirse no ganaría nada. Además tendría otra pena más su hija y sufriría muchísimo. Pero parece que la fama y fortuna no es permanente en algunos famosos. Se dio a conocer la noticia de que Renata llegó a vivir en las calles y que dormía en un auto acompañada de sus dos perritos. Varios transeúntes en el parque Las Américas en la colonia Narvarte confirmaron que vivía dentro de su coche color rojo, donde permaneció durante tres años. Su último trabajo en televisión fue en el 2013, cuando interpretó a Imperia Roca en el melodrama Amores Verdaderos. Imperia, tú sabes que no soy ningún santo. Sí, hijo, pero también sé que el amor cambia a las personas. Tu naturaleza siempre ha sido buena y el amor te va a hacer una mejor persona. A partir de entonces desapareció por completo del ojo público. Hasta diciembre de 2020 se viralizó la noticia que la actriz estaba viviendo en la calle, ya que había perdido su casa. Internautas se sumaron y revelaron que les parecía una señora con mucha clase. No podían creer que una actriz de su talla viviera sola y aseguraban que les daba mucha tristeza que la hubieran abandonado. La ANDA, Asociación Nacional de Actores, corroboró la noticia. Informó que buscó a la actriz y le brindó ayuda para alejarla de la situación de calle. Aseguraron que solicitaron un lugar para que habitara en la casa del actor. La asociación respondió con un audio grabado por la misma Renata Flores. Hola, ¿qué tal? Soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos. Mejor imposible. Por favor, acallen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. ¡Los quiero! Tras no conseguir otro papel en televisión, Renata anímicamente se escuchaba positiva a pesar de todas las complicaciones que enfrentaba. Amigos brindaron su cariño y demostraron apoyo. De igual manera, Laura Zapata reveló que su compañera de la telenovela Rosa Salvaje le comentó que atravesaba momentos complicados, pero comentó que a ella no le correspondía darlos a conocer. La actriz se ganó el cariño del público en diferentes personajes. Gracias a su cautivadora personalidad, logró que más de uno se volviera fanático de su trabajo. No cabe duda que Renata Flores se enfrentó a uno de los peores momentos de su vida. Todos estaban preocupados por su paradero. Una actriz que logró que su nombre brillara, pero con el tiempo quedó en el olvido. ¿Y ahora quién se le peta, tío? ¡Ay, pancha! ¡El amor! ¡El amor no se hizo para mí! Y es ahí cuando la realidad supera la ficción. Para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo.